Bien, en la continuación de este importante programa tengo el honor de presentar a todos ustedes a una persona que tiene muchas inquietudes de enseñar, de traer diplomado y en esta ocasión vamos a conversar con Bolívar Veras, quien es el presidente del Comité de Educación Superior en el Exterior. Bolívar, ¿cómo estamos? Es un placer saludarles, Rafael. Bolívar, me siento muy contento por esa iniciativa suya de traer diplomado aquí a la ciudad de Nueva York, en esta ocasión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este es el segundo diplomado sobre política exterior y relaciones internacionales, auspiciado por la UAS y el Comité de Educación Superior en el Exterior. Háblanos acerca de esa importante iniciativa. Bien, gracias, Rafael. Es un placer estar aquí con ustedes en esta gran audiencia, como siempre, y manifestarle que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que el Comité de Educación Superior del Exterior, nos hemos abocado a un cuarto diplomado, porque habíamos realizado otros anteriormente con la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, y esta vez estamos con la Primada de América, la Autónoma de Santo Domingo, la cual el próximo 23 de febrero estaremos ya incursionando en este gran diplomado sobre lo que es la ciencia política, gobernabilidad democrática, al igual que la política exterior y las relaciones internacionales. Bolívar, ¿y quiénes pueden tomar este diplomado? ¿Las personas comunes o está dirigido a diplomáticos o políticos? ¿Quiénes son las personas que deberían tomar este diplomado? Bueno, específicamente la universidad exige que tenga un bachillerato. Bolívar, ¿y cuáles son las cosas que se aprenden en estos diplomados de política exterior, relaciones internacionales? ¿Las personas se envuelven en el mundo diplomático? ¿Cuál es la importancia por la cual las personas comunes deberían tomar esta iniciativa de estudiar relaciones y diplomacia exterior? Bueno, específicamente nosotros estamos basados en lo que es la política, el desenvolvimiento del diario vivir del individuo, del ser humano que necesita actualizarse. Pero en ese mismo orden nosotros hacemos bastante énfasis en lo que es la parte diplomática. De tal manera que dentro de las 64 horas de clase que damos en las aulas, nos vamos entonces a la parte práctica, al terreno de la ONU, las misiones diplomáticas. Vamos a Washington y allá conocemos cuál es el funcionamiento de la OEA, cuál es el papel que desempeña hoy en día a nivel de sus gentes que legislan para que las cosas en el mundo estén actualizadas. Pero también nos vamos al Congreso y allá nos vamos a encontrar con las legislaciones de manera práctica que se efectúan a nivel de los Estados Unidos. Bolívar, ¿eso quiere decir que las personas que se inscriban en este diplomado van a viajar y van a conocer todas esas instituciones de manera práctica? Sí, así es. De tal manera que nosotros también estamos haciendo mucho énfasis porque específicamente el gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina, recientemente dictó un decreto donde habla que todas las personas que están envueltas en la parte diplomática y los que piensan ingresar tienen que tener por lo menos un nivel de inglés aceptable y tener los conocimientos de lo que es la diplomacia. De tal manera que nosotros esta vez estamos preparando los jóvenes y las personas que también quieren llegar al gobierno. Pero no solamente, perdón, nos quedamos en República Americana, sino también nos vamos a otros países. Esta vez tuvimos estudiantes de Latinoamérica, de Ecuador, de Colombia, de Puerto Rico. Es decir, que nos estamos expandiendo. Pero sí, siempre la universidad haciendo énfasis en lo que es la calidad docente. Bolívar, con esta ley que usted acaba de señalar, auspiciada por el presidente de la República, quiere decir que los políticos, muchos políticos que no le hacen tiempo al pupitre, van a tener que estudiar entonces. Bueno, usted sabe que regularmente las personas que ingresan a la diplomacia deben de tener una carrera diplomática, pero circunstancialmente a nivel político se dan los fenómenos que lo entran, pero no tienen los conocimientos suficientes. Pero ahora sí están las facilidades donde una gran cantidad de jóvenes está ingresando a estos diplomados específicamente. Bolívar, recapitulando, entonces, el diplomado se inicia ahora, el 23 de febrero, y cuáles son las facilidades para que la persona forme parte del mismo. Bueno, esta vez nosotros vamos a realizar este diplomado el 23 de febrero. Bueno, ya, el otro sábado las clases serán también los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y se va a realizar en el Harlem Comunicente, en el 228-I de la 125 Estría, aquí en Manhattan. Y también el teléfono es 347-301-7813. De tal manera que, Rafael, usted es el más indicado para abundar un poco de lo que son estos diplomados, porque a la vez de que ha participado de manera directa, forma parte de nuestro comité de trabajo. Nosotros, como se sabe, somos el Comité de Educación Superior del Exterior y somos un equipo que hacemos un trabajo en conjunto. De tal manera, Rafael, que le damos la palabra para que usted abunde sobre los conocimientos que hemos obtenido en estos diplomados. Bueno, definitivamente que es importante abrirse a los conocimientos, es importante conocer, saber cómo se toman las decisiones en el mundo, cómo los políticos, cómo la diplomacia cuando hay un conflicto, cómo se reúnen, cómo se divide el pastel, cómo se toman las grandes decisiones que afectan al mundo. En este diplomado usted tiene la oportunidad de visitar consulado. Va a visitar la Organización de las Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. También a Washington tenemos visitas al Capitolio, así como a la sede de la OEA. Aquí en Nueva York, la misión dominicana ante la OEA. También muchos de los estudiantes en cursos pasados tuvimos la oportunidad de visitar el consulado de Colombia, así como también la alcaldía. Es decir, es muy importante de esta manera, pues, se tienen los conocimientos de cómo funcionan las instituciones que toman las decisiones que afectan nuestras vidas. Sí, nosotros queremos resaltar la calidad docente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha entendido que no solamente la parte económica es importante, sino ese cuadro de profesores que son totalmente diplomáticos de carrera. Comenzando por el profesor, embajador Juan José Martínez, quien ha sido director de la Escuela de Ciencia Política y Diplomática de República Dominicana, de la UAS, al igual que Alejandro Vizini. Aquí tenemos el reverendo Luis Barrio, al profesor Efraín Vallenilla, que es un hombre muy inteligente. Y, sin olvidarnos, ¿de quién? De profesor Carlos Michelin, un embajador de 30 años al servicio de la comunidad diplomática. Y así sucesivamente, una serie de personalidades muy capacitadas, con mucho nivel. En ese sentido, nosotros queremos que ustedes aprovechen esta ocasión, porque tener la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, aquí en Nueva York, nuevamente, para nosotros es un privilegio, porque es la Primada de América, la universidad que le ha llevado al mundo el servicio de la educación. Bien, hemos llegado al final de esta importante entrevista. Antes de finalizar, quiero agradecer al doctor Yomar Espolanco, que siempre ha apoyado, nos ha abierto la puerta de este programa, así como también con el patrocinio de los productos Fibra Sina. Gracias de todo corazón, doctor Yomar Espolanco, por el apoyo que siempre nos ha brindado. Continuamos con nosotros en USA.